¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Mire, muchas gracias por su puntualidad. Aquí estamos Kevin, Joyce e Iris, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, Iris. Ok, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos de nuevo y esto es una sesión de inducción. Kevin la recibió en algún momento hace unos meses, me parece, pero pues vamos a refrescar, ¿verdad? Porque ya pues hay detalles que siempre hay que tener presentes. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Elena Méndez y pues yo estoy acá como coordinadora. Cualquier cosa pues se entienden directamente conmigo. Con mucho gusto estamos aquí para apoyarnos. Y ahorita estamos con la sesión de inducción del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Confírmeme si los tres ya han trabajado en este programa. En mi caso sería la primera vez. Ok, muy bien. Joyce. En mi caso también sería la primera vez, licenciada. Kevin. Buenas, se escucha, ¿sí, verdad? Sí, sí. Sí, de Inglés para el Trabajo ya tengo experiencia quizás como un año y medio, solo que no con la institución. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es un programa bien rico en recursos para los participantes. Está enfocado para los participantes que elaboran. Ese es el perfil de participantes que tenemos. Es gente que elabora. Entonces, quiere decir que en la noche cuando llegan a las clases, llegan cansados, llegan enojados porque les ha ido bien o mal en el trabajo, el tráfico. Llegan a querer ver cosas de los hijos, la comida, el día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras clases tienen que ser dinámicas y tienen que transmitir energía para que el participante decida esperar las demás cosas y unirse a las clases, ¿verdad? Porque eso es predominante ahí. Porque si ellos sienten que no hay dinamismo y todo en la clase, entonces prefieren hacer sus cosas e irse a dormir aunque estén inscritos. Ahora, una vez inscritos, ellos ya no tienen opción. El INSAFORP no da opción para retirar la inscripción. Hay otros programas que sí se puede, acá no, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una vez que el participante esté inscrito o cumple o cumple. Y ahí ya es trabajo en equipo, facilitadores y nosotros como personal administrativo estar empujando, apoyando, motivando. Al participante para que al final, pues, logre, ¿verdad? Aprobar el módulo. Estas son becas que el INSAFORP otorga módulo a módulo. Quiere decir que depende del desempeño del participante en el presente módulo que se le otorgue la siguiente beca. Y los criterios para que ellos aprueben son tres. En primer lugar, se están auditando minuto a minuto los, el tiempo de conexión que el participante tiene durante las sesiones. El INSAFORP pide el 80% como mínimo de los minutos de conexión. Entonces, no es de que yo me conecto todos los días, entonces ya pasé. Pero si se conectan solo media hora o solo una hora, no les va a dar el porcentaje. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro y que ellos tienen que tener claro también. Ahora bien, ese es el primer criterio. El segundo criterio es la plataforma de aprendizaje, que es algo que llevan a la par. La nota final es del 80% la que ellos necesitan tener para aprobar. Y el tercer criterio es que el último día de la capacitación del módulo, ellos desarrollen la encuesta de satisfacción junto con su facilitador para que no cometan errores a la hora de desarrollarlo. Esos son los tres criterios que el INSAFORP considera para determinar si le otorga la siguiente beca o no al participante. Vamos a hablar, eso es como de manera general. Ahora, ustedes como facilitadores tienen un, se les da acceso a un drive donde ustedes colocan las asistencias y las inasistencias, colocan las calificaciones de sus participantes para irlos midiendo en tiempo real y que no tengamos al final del módulo la sorpresa de que, mire, este se nos quedó, pudimos haber hecho algo. Entonces, lo llevamos en tiempo real para que, si es necesario, pues, bueno, de hecho nosotros, desde la oficina, les hacemos todos los días llamadas de seguimiento a los participantes que no se han conectado la noche anterior para que ellos sientan el acompañamiento y también la presión, vea. Lo mismo esperamos de ustedes, que estén atentos de esos listados y que, si hay alguien que no se conectó, usted le escriba, ¿verdad? O si hay alguien que va atrasado en la plataforma, entonces usted le escribe a manera de que ellos, pues, vayan como poniéndose al día. Ahora, respecto a la forma, hablamos de tecnología, ¿verdad? De dar las clases. Todas las videoconferencias son a través de la aplicación Zoom y entonces usted entra por la aplicación, usted no entra por la web, entra por acá. Entonces, usted abre la aplicación, le da clic a ingresar y una vez le dé clic a ingresar, usted utiliza el correo corporativo que nosotros le vamos a asignar. Ahora, ustedes han entrado con su cuenta personal, pero a la hora de dar la clase, usted va a entrar con el correo corporativo porque ahí es donde está programado todo y ahí es donde está programada la grabación de la sesión también. Ahora, usted utiliza el correo corporativo. Aquí es un recordatorio de no usar el correo personal para mi caso, ¿verdad? Sino que este. Y una vez usted le da a ingresar, ya con la contraseña nuestra, se viene acá a este relojito, Meetings. Entonces, abre acá. Una vez abre acá, ahí le van a aparecer todas las, todas las sesiones programadas. Usted se asegura que este es su horario, este es el código y usted le da iniciar acá. Una vez usted le da iniciar, ya usted lo primero que hace es fijarse que acá dice grabando. Esto ya está programado. Tiene que empezarle a grabar inmediatamente usted se incorpore. Ahora bien, si no le aparece, usted se viene rápido acá abajo y usted empieza a grabar manualmente porque el INSA espera videos de mínimo dos horas con diez minutos. Dos horas la videoconferencia y diez minutos que son las asesorías privadas que ellos siempre piden que es una, un participante cada día. Son veinte días, son veinte participantes, le toca una vez a cada uno. Entonces, ya una vez está aquí usted, usted enciende su cámara, ¿verdad? Porque el facilitador no puede estar únicamente mostrando el logo, sino que enciende su cámara. Y ya luego usted tiene aquí las funciones que usted ya conoce. Si usted desea compartir pantalla, usted le da clic a este botoncito de acá y se le va a aparecer este cuadro en donde le van a aparecer los documentos que usted tiene abiertos. Usted selecciona con un clic y luego le da compartir y ya pasa lo que está sucediendo ahorita, que usted está compartiendo pantalla. La otra opción es la de los breakout rooms. Usted le da a selección de grupos y ya le aparece acá el cuadrito para que usted seleccione cuántos participantes por grupo. Aquí cuando tomé estas capturas, pues estaba yo sola, entonces no, no me aparecían aquí más, ¿verdad? A ustedes sí les van a aparecer. Y ya cuando ustedes decidan esto, pues usted le da a crear sesiones y eso es todo. Si ya han trabajado, ya han impartido clases por esta aplicación, ¿verdad? Sí, estamos bien ahí entonces, muy bien. El último punto respecto a esto, que es muy importante, es que cuando usted va a terminar su sesión, usted le da aquí finalizar y le van a aparecer dos opciones. Salir de la reunión o finalizar la reunión para todos. Usted debe dar finalizar la reunión para todos. Si solo le da salir de la reunión, la reunión queda abierta y va a haber un problema si alguien más desea usar la cuenta, ¿verdad? Entonces usted le da a finalizar la reunión. Una vez usted finalice la reunión, usted sabe que el video empieza a convertirse automáticamente. Ahí usted no hace nada, no toca nada, ¿verdad? Se empieza a convertir y usted lo que hace es esperar a que esté convertido el video. Una vez convertido, se le va a abrir un folder así. A veces hay más componentes aquí. Entonces usted lo único que va a hacer es cambiar acá, cambiar el nombre de su video y ya lo tendrá listo. ¿Cómo le vamos a poner al video? Ya lo vamos a ver en un momentito, ¿verdad? Entonces acá, este es el video que usted va a tener listo. Luego, nosotros tenemos una playlist para cada grupo. Entonces usted va a tener su playlist asignada. Su playlist tiene el código de su grupo. Entonces usted lo que va a hacer cuando se le asigne grupo, se le va a enviar una invitación también por correo para que usted acepte ser administrador de nuestro canal de YouTube. Una vez usted acepte, usted va a tener esta opción. Usted entra a su correo personal, ¿verdad? Aquí sí a su correo personal y le da aquí, le da clic aquí a la fotito y luego cambiar cuenta. Cuando usted ya haya aceptado ese correo, esa invitación, ya le va a aparecer la opción de inglés corporativo. Usted la selecciona y ya va a ver que aquí le aparece la foto de perfil del canal nuestro. Ya no es la suya. Ya cuando usted, usted acá abre la camarita, le da la opción subir video y ya usted sabe que arrastra el video aquel que convertimos o lo selecciona desde los archivos. Ahora bien, ya cuando esté cargando, le va a aparecer inglés corporativo por defecto. Eso no lo toca. A continuación, usted le va a poner tal cual se llama su lesson plan. Los lesson plan nosotros se los proporcionamos. Entonces, así como les rotulo cada lesson plan, es lo que usted va a colocar acá. Ya les voy a mostrar los lesson plan. Entonces, acá. Luego, después de esto, usted baja y una vez baje, le va a aparecer esta pregunta. ¿Este video está creado para niños? Usted dice, no, no es contenido creado para niños. Y luego se viene acá para seleccionar su playlist. Usted le da clic acá y le van a aparecer todas nuestras playlists. Usted aquí digita el código de la suya y ya cuando le aparezca, le da clic para seleccionar y luego le da listo. Y ya le aparece, ¿verdad? Ahora, cuando usted le da siguiente, le va a aparecer la opción monetización. Usted selecciona acá y le va a aparecer activada, desactivada y usted marca desactivada. Una vez marca desactivada, usted le da listo y ya le va a aparecer aquí. Si no hace este paso, no lo va a dejar avanzar de pantalla. Luego usted le da siguiente. Esta ya no la toca, solo le da siguiente. Y acá usted tiene que fijarse que el video esté en modo público. Para que esto pueda, pues, avanzar, ¿verdad? Aquí modo público. Una vez esté en modo público, usted le da publicar. Y usted ve aquí, publicar de todas formas. Y ya la última confirmación le da cerrar. Y ya usted va a verificar. Esto se lo va a direccionar. Usted va a verificar acá que ya su video está en modo público, que no hay ningún problema, que todo está acá. ¿Verdad? Entonces tenemos esta situación acá. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Sí, va. Muy bien. Ahora, cuando nosotros les asignemos un curso, les vamos a enviar siempre, la mayor parte de la comunicación es a través del grupo de WhatsApp. Y aquí hacemos un grupo de WhatsApp. Tenemos diferentes inicios. Entonces hacemos un grupo de WhatsApp con los facilitadores de la misma fecha de inicio. Y por eso es que yo usualmente los estoy moviendo de un grupo a otro, porque depende de cómo van las asignaciones para el siguiente módulo. Ahora, cuando es una comunicación oficial, como por ejemplo, la asignación de grupo, esto se hace por correo. Y usted va a recibir un correo similar a este. Este es un correo de otro programa, pero el correo es similar. Entonces aquí le aparece, ¿Verdad? Y se le sale. Perdón, aquí me sale. Sí, acá. Entonces aquí le aparece, le aparece su nombre. Y aquí le aparecen ya los datos del módulo que se le asigna, el horario, el código de su grupo, el usuario de Zoom, que es el que usted va a utilizar, la cuenta corporativa que va a utilizar para ese grupo. Luego, la contraseña, le aparece también la URL de la videoconferencia, que esta usted no la va a ocupar para entrar, porque usted entra a través de la aplicación, recuerda, no a través de la web. Pero esto es importante que usted lo tenga a la mano, porque de repente algún alumno suyo va a decir, teacher, fíjese que no puede entrar, no encuentra el enlace. Entonces usted lo tiene ahí, lo copia, lo pega, y la le solventó al alumno. Entonces recuerde que los minutos de conexión son, pero básicos para los alumnos. Entonces le vamos a ayudar a que no los pierdan. Entonces aquí lo tienen. Luego aquí está el meeting ID, ¿verdad? Para ellos. Y luego el grupo de WhatsApp. Nosotros a ellos no los incorporamos al grupo de WhatsApp. Y tampoco lo hacen ustedes. Nosotros les enviamos el enlace para que se incorporen ellos. Entonces si alguien les dice, teacher, fíjense que no me han puesto en el grupo de WhatsApp. No, es que nadie los incorpora. Ellos solitos deben hacer. Lo único que hacen es dar clic al enlace y ya están incorporados. Lo mismo ustedes, dan clic al enlace y ya están en el grupo de WhatsApp. Luego está aquí la lista de reproducción de YouTube, donde van a estar los videos de sus videoconferencias. Entonces, los alumnos los van a poder ver los videos, ya sea a través de YouTube o en la plataforma, en ambos lugares. Luego la URL del curso, que es para ir a la plataforma de aprendizaje. Y luego ustedes deben de tener la aplicación TeamViewer descargada en su computadora. Por si hay algún problema, aquí Soporte Técnico les puede apoyar de manera más rápida. Y ya una vez ustedes reciban el correo, lo que necesitamos es que usted nos confirme en el correo. En el WhatsApp yo les voy a decir, en este momento estoy enviando los correos de asignación, por favor estén atentos. Pero no me van a confirmar en el WhatsApp, ya lo recibí, sino que en el mismo correo, usted a vuelta de correo, usted confirma. Ha recibido, enterado, confirmo, ¿verdad? De manera que nosotros sepamos que usted ya tiene los datos que necesita. Muy bien. Para ir a la plataforma de aprendizaje, usted necesita digitar online.inglescorporativo.net y vamos a hacerlo en este momento juntos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, voy a cerrar acá. Vale, decíamos online.inglescorporativo.net Le da enter. Ay, espérate, que no había cerrado mi sesión. Permita. Vale. Y esto lo direcciona a este lugar. Esto ya lo sabe porque usted acaba de hacer el ITT y lo direccionó, ¿verdad? Entonces, le da ingresar y cuando le dé ingresar, aquí va a seleccionar su correo electrónico. Aquí no va el correo electrónico que usa en Zoom. Aquí es su correo, porque en su correo es a donde nosotros hemos dado acceso para la plataforma. Lo único es que a ustedes le damos acceso como staff, no como alumno, ¿verdad? Entonces, después de eso, la contraseña genérica para todos es uno, dos, tres, cuatro, cinco números y le pedimos que no la cambie. Y luego usted le da iniciar sesión. Una vez usted está adentro, aquí le va a aparecer el módulo que es el que usted va a impartir. Los demás módulos le quedan ahí que son los que usted ya impartió con nosotros. Cuando ya tenga varios años de estar con nosotros, le va a aparecer así, ¿verdad? Todos los que usted ya impartió. Pero por el momento le va a aparecer uno acá arriba. El siguiente módulo ya le van a aparecer dos. El que está arriba es el que usted va a dar. Entonces, usted entra acá, y esta es la plataforma de aprendizaje. Son cuatro secciones, cuatro unidades y son cuatro semanas para los niveles básicos. Quiere decir que usted va a cubrir una sección por semana. Ahora, la estructura de la plataforma, aquí hay varias pestañas. Ahorita estamos en la pestaña curso. Entonces, la estructura de la plataforma es igual. Usted entra a la sección uno, por ejemplo. Y aquí le va a aparecer video uno, que es la videoconferencia del primer día. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar su videoconferencia. Luego, tarea uno. Usted le deja la tarea al final del día uno. Y ellos lo que tienen que hacer es completar esto, enviar. Eso es todo. Y la plataforma califica automáticamente. Ustedes no van a estar calificando. Es la plataforma quien lo hace. Ahora, usted sí tiene que decirle al participante, mire, la tarea es esta y necesito que la haga hoy. O necesito que la haga a más tardar mañana en la mañana. No los acostumbren a que ustedes les permiten que se vayan atrasando porque cuando se les acumula el trabajo, por muy sencillo que parezca, pues ya no lo van a hacer. Y ahí es donde la gente se nos va quedando. Luego, el día martes, aquí va a estar la videoconferencia dos, la de ustedes. Ahorita este es un video de muestra, pero aquí va a estar. Abajo de cada video, siempre hay un foro de discusión. Ustedes van a publicar una pregunta cada día para que los participantes contesten e interactúen. Yo les voy a mandar el manualito, es una página de cómo publicar la pregunta. Aquí, porque eso va relacionado al tema que han cubierto. Pero eso lo pueden hacer a partir del día dos. ¿Por qué? Porque la plataforma permite que hagan esa función hasta que haya por lo menos un video incorporado. Entonces, tenemos que esperar el video del día uno para que ustedes puedan empezar ya el día dos a poner la pregunta. Entonces, estamos acá. Y luego tenemos tarea dos. Si usted se fija, a los participantes no tendría que tomarles ni cinco minutos hacer esta tarea. Habrá algunos, ¿verdad? Que tienen un ritmo de aprendizaje un poco más lento que tal vez les tome sus siete, ocho minutos. Pero no van a pasar media hora en una tarea. Entonces, no les vamos a estar diciendo, mire de peles y haciendo esto. Entonces, es como motivándonos. Luego, videoconferencia tres, tarea tres, videoconferencia cuatro, tarea cuatro, videoconferencia cinco y tarea cinco, que sería la del día viernes. Luego, usted regresa a cada curso y encuentra, terminó la primera semana. La segunda semana, como aquí al terminar la segunda semana, estamos terminando la mitad del curso. Aquí usted va a encontrar la misma serie de videoconferencias y tareas de la semana, las cinco, y va a encontrar el examen de medio curso. Ya está habilitado. El INSAFORP no nos permite habilitarlo hasta la fecha que se va a hacer, sino que ellos, por razones de auditoría, piden que ya esté habilitado desde el principio. Ahí es de que ustedes sepan llevar a su grupo de participantes y desde el primer día les expliquen muy bien, la dinámica va a ser de esta manera, la metodología es así, aquí está el examen, pero lo vamos a hacer hasta que lleguemos a tal punto y ahí ustedes lo van, pues, administrando, ¿verdad? Luego, en la sección tres, que es semana tres, solamente están videos, tareas, videos, tareas, y en la sección cuatro, que es la última, está videos, tareas de la semana y el examen final, ¿verdad? Entonces, todos los ejercicios llevan ponderación y obviamente los dos exámenes llevan ponderación. Ahora, ellos tienen, aquí no lo vamos a poder apreciar porque la plataforma esta está limpia, pero ellos tienen esta pestaña progreso que es donde ellos pueden ir viendo su progreso. De manera que aquí van a ver una barrita color rojo que va a señalar el porcentaje de la sección uno, de la sección dos, de la sección tres, de la sección cuatro y del promedio de las secciones. Este promedio le alimenta su promedio final en un 30%. Luego, el midterm test va a aparecer en color ocre y también vale el 30%. El examen final va a aparecer en color gris y esto le representa el 40%. Al final van a encontrar el promedio final que van a aparecer los tres colores para que usted pueda ver cuánto de cada uno de los ejercicios le alimentó la barrita final. Y si el participante quiere ver en detalle, baja y aquí encuentra sección uno, la calificación de cada uno de los ejercicios. Lo mismo acá para la sección dos, para el examen. De manera que si ellos ven, dígame Joyce. Solo una consulta, licenciada, en cuanto a cada tira, cuántas veces lo puede hacer el estudiante. Muchas gracias. Justo en ese punto íbamos. Muy bien. Ellos pueden repetir los ejercicios o los exámenes las veces que sean necesarios. Realmente la plataforma funciona, ustedes me van a comprender, funciona como que fuera un drilling. Ahí. Y aquí no les quitamos puntos por cada vez que se equivocan, porque la idea no es castigarlos porque se equivoquen. La idea es que mientras más practiquen, mejor aprenden. Entonces se les deja abierta la posibilidad que repitan las veces que deseen o que sean necesarios. Claro, nosotros los motivamos diciéndole, mire, usted no se quede en el 80, usted llegue al 100, que eso le va a permitir que usted aprenda mejor y de esa manera. Pero lo que estamos haciendo es empujándolos a que ellos hagan drilling, 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 usted sabe que con eso ellos aprenden. Entonces esa es la idea de la plataforma. Entonces lo mismo en el examen. Ellos pueden repetirlo las veces que sea necesario y no se les resta punto en ningún momento. Muy bien. A continuación de la pestaña progreso tenemos el manual del estudiante. Nosotros también se lo compartimos. Este es el que yo les compartí a ustedes para la demo class y acá está. Nosotros también se los compartimos a ellos a través del grupo de WhatsApp porque de repente hay personas que lo prefieren ahí, hay personas que lo usan desde acá. Acá tenemos por ejemplo la opción acá ellos lo pueden descargar para usarlo sin conexión. Acá ellos lo pueden imprimir si lo quieren en físico. Acá ellos simplemente lo utilizan así como está acá. ¿Verdad? No hay ningún problema. Entonces aquí este es el manual que Instaform necesita que ustedes desarrollen. a Instaform no le interesa tanto que ustedes tengan como temas adicionales, ejercicios así súper wow de los temas adicionales. Ellos quieren que se desarrolle su manual y eso es lo que nos van a auditar. Si usted siempre es necesario hacer un refuerzo adicional. Lo que trato de decir es que ese refuerzo adicional no va a quitarle el protagonismo al manual. solamente tal vez un ejercicio o unas tres preguntitas o cuatro o una conversación donde ellos puedan expanderse. Pero lo principal que Instaform necesita es el desarrollo del manual. Ahora estamos aquí entonces. Luego en videoconferencia la pestaña esta aquí le va a aparecer a ellos acá le van a aparecer todos los enlaces de manera que ellos lo van a tener. nosotros siempre notificamos por correo y por Whatsapp. Ellos lo van a tener en su correo en el Whatsapp y lo van a tener acá en la plataforma. Sin embargo siempre va a salir alguien que le diga teacher yo no lo tengo. Ahí lo tiene usted en su correo de asignación lo copia lo pega y su participante entró. Aquí es para facilitarle la vida a la gente esa es la idea al final. Luego esta pestaña Instructor solo la van a tener ustedes porque no la tienen los participantes. Aquí por eso es que se les da a ustedes acceso como staff para que tengan esta pestaña. La función de esta pestaña es en dos aspectos. Si usted se fija usted abre cualquiera de estos ejercicios vámonos para acá cualquiera de estas tareas y cuando usted está dando la retroalimentación de alguna tarea estamos acá a usted le va a aparecer abajo el botón mostrar respuesta ¿verdad? Por si usted quiere de repente yo no estoy diciendo que ustedes no sepan la respuesta simplemente estoy diciendo que hay participantes que no le creo teacher y se queda con la duda y entonces usted le muestra la respuesta para terminarlo de convencer o de repente pueden haber algunas preguntas que son un poco confusas confusas en el sentido del uso de la plataforma no porque no lo sepan por ejemplo en esta plataforma si el participante en vez de usar el símbolo de apóstrofe utiliza la tilde se lo reconoce como malo y de hecho está malo porque la tilde no es el apóstrofe pero nosotros en español estamos acostumbrados la tilde va como apóstrofe entonces cuando usted tiene ese tipo de duda usted muestra la respuesta acá está verdad eso eso aplica en los que son de digitar más que todo muestra la respuesta y ahí le van a aparecer las opciones entonces usted identifica y dice ah no mire y les explica se usa la tilde se usa el apóstrofe no la tilde o de repente ellos digitan y al inicio dejan doble espacio entonces la plataforma no reconoce entonces malo entonces usted dice ah mira aquí hay un doble espacio verdad entonces ahí usted puede mostrar respuesta y ahí estamos ya todos nos curamos en salud esa es la primera función de la pestaña instructor la segunda función es usted entra a la pestaña instructor y usted le da click aquí administrador de estudiantes y después de administrador de estudiantes las primeras letritas azules ver libro de calificaciones una vez usted ve el libro de calificaciones aquí le aparecen los nombres de sus participantes y aquí le aparecen ya las calificaciones sección 1 sección 2 sección 3 etcétera y lo único que usted hace es copiar pegar esa es la actualización de notas que le pedimos usted no va a estar calificando ya está aquí lesson plan ya están hechos usted solamente se toma el trabajo y el tiempo de leerlos con anticipación porque si de repente en el lesson plan le dice presentar una ptt de tal tema tampoco esperamos una powerpoint presentation de una 15 diapositivas una o dos láminas para presentar tres ejercicios tres oraciones eso es suficiente pero eso si lo preparan ustedes le dice el material si no está preparado ¿verdad? pero la idea como les decía no le vamos a restar protagonismo al manual del INSA lo otro solamente es un apoyo apoyo visual un apoyo para una guía nada más ¿verdad? pero lo principal es el manual no sé si estamos bien hasta el momento sí va de acuerdo sí todo muy claro ok quiero mostrarles acá estamos mire esto es lo que ustedes van a llevar y les muestro nosotros les vamos a entregar acceso les vamos a dar acceso si pueden ver el listado ¿verdad? de participantes sí les vamos a dar los 20 participantes inscritos en algún caso habrá oyentes no siempre pero en algún caso habrá oyentes los oyentes saben que son oyentes es más para incorporarlos en el listado de oyentes les hemos preguntado si ellos deciden estar como oyentes o esperar a la próxima inscripción hay quienes prefieren esperar hay quienes dicen sí mire póngame yo voy a practicar el oyente tiene que tener en su camarita su nombre y entre paréntesis la palabra oyente por si INSA entra a auditar ellos los identifican pero eso lo saben los participantes es importante que ustedes lo sepan para que pues nos ayuden a hacer cumplir ese alineamiento ahora acá a la par de los nombres de los participantes nosotros les colocamos el correo electrónico les colocamos el número de celular de contacto esto es con dos fines número uno en el grupo de WhatsApp no van a identificar ustedes quién es quién entonces aquí tienen el número y si ustedes ven que está fallando usted le escribe rapidito y ahí está el dato verdad para que lo contacte y desde el inicio vamos empujándolos de manera que no se nos vayan quedando ahora bien después de esto tienen ustedes el nombre del módulo tienen todos los datos que necesitan el horario y tienen la empresa tal cual está registrada ante el Insta por ejemplo veamos acá por ejemplo este miren ese es el nombre de la empresa la razón la razón social verdad entonces tenemos acá que la el nombre comercial es colegio mis niños de no sé dónde entonces el participante a la hora de hacer la encuesta de satisfacción el participante va a colocar esta la razón social entonces usted ya tiene la información acá de manera que a la hora de hacer la la encuesta de satisfacción usted puede sacar de la duda al participante acá verdad estamos ahí muy bien ahora avanzamos y aquí es donde ustedes van a encontrar el lugar donde van a trasladar las calificaciones lo que acabamos de ver en la plataforma lo copia y lo traslada para acá sección 1 2 esto lo hace una vez a la semana al finalizar la sección usted finaliza sección el viernes le da al participante viernes en la noche para que termine y usted sábado a primera hora ya tiene su cuadro lleno de calificaciones verdad yo verifico siempre sábado a media mañana y ahí vamos avanzando luego en la asistencia usted va a encontrar acá las fechas y a la par la palabra minutos esto es por lo que les mencionaba de que siempre se hace el recuento de minutos y esa es la forma en que INSAFOR pues audita ahora bien usted lo único que va a hacer es colocar la asistencia donde está la fecha si estuvo presente le coloca uno si estuvo ausente le coloca cero aquí está no le va a dejar no me va a dejar vacía la celda ni va a poner yes no present absent no presente es uno ausente es cero es lo único que necesito de usted que haga la misma noche usted pasa asistencia tres veces por videoconferencia a las ocho en punto la primera vez a las nueve la segunda vez y cinco a las diez o seis a las diez la última vez si una de esas tres veces el participante dijo present here aquí yo presente teacher usted le pone el número uno luego al día siguiente nosotros hacemos los reportes de zoom y colocamos los minutos que están registrados en el reporte ¿verdad? esto va pues en línea con el INSAFOR ahora yo les coloco el color rojo a los que están en cero porque son a estas personas a las que los gestores hacen las llamadas de seguimiento mire y aquí está después de la llamada está el comentario correspondiente de por qué faltó el participante de manera que usted tenga también esa guía y sepa qué fue lo que pasó con el participante ahora todas estas columnas tienen fórmula todos estos que están en amarillo son fines de semana ¿verdad? pero pues tienen que estar ahí entonces todas estas tienen fórmula de manera que usted en tiempo real puede ir viendo esta es la suma de minutos acumulados de cada participante hasta la fecha donde hemos registrado los minutos en zoom estos son los minutos del curso y este es el porcentaje que lleva el participante decíamos que el porcentaje que ellos que se espera es el 80% entonces usted puede ir viendo quién se le va quedando de manera que usted pueda presionar ¿verdad? pueda presionar pues para que no se nos vaya quedando y al final lo logre ¿verdad? entonces esto es este es el cuadro que ustedes tienen que mantener al final de este cuadro ustedes van a encontrar otro cuadro control que es el cuadro de los videos de la duración de videos aquí ustedes no digitan nada pero ahí va a estar ustedes lo pueden ver sin ningún problema estos son registros que yo llevo cada día y cada mañana yo voy registrando acá cuánto dura cada video cada video debe durar por lo menos dos horas con diez minutos aquí vamos empezando y vamos bien quiero mostrarles uno de estos otros cuadros miren y quiero mostrarles qué es lo que sucede cuando permítame aquí vamos bien aquí está miren por ejemplo si por alguna razón la clase se cancela que esa es decisión de administración el cancelar clase entonces aquí se registra que se envía el formulario al INSAFOR y aquí se registra la fecha en que va a ser reprogramada porque no es de que la información esta va encima de esta simplemente son dos fechas diferentes y tiene que quedar claro ahora eso es cuando es una reprogramación pero para el caso este miren aquí al facilitador tuvo un problema de que esta él él va él a él no se le grabó la clase completa en algún momento dejó de grabar no se fijó y el video le duró aquí nada más pero aunque aunque en el reporte de Zoom diga que si dio la clase el INSAFOR espera que estos videos tengan el tiempo que ellos esperan de manera que en este caso es el facilitador quien debe reponer estos minutos ellos terminan el 21 pero él va a tener que trabajar el 22 para reponer estos 45 minutos que hacen falta entonces esta reposición no es pagada por esa razón es que les insistimos de que tienen que estar muy pendientes de que en todo momento esté grabando para evitar algún inconveniente de este tipo ¿verdad? entonces eso sí se lo dejamos bien claro desde el inicio para evitar cualquier pues inconveniente o malentendido estamos hasta aquí entonces Kevin quería decirnos algo sí solo tenía una pequeña preguntita con gusto todo muy claro la verdad y muy ordenado el proceso solo quería consultarle en ocasiones digamos por algún imprevisto ¿verdad? que sea que bueno las conexiones por las noches no son muy fluidas gracias a Dios yo la tengo aquí muy fluidas y si en ese momento para la grabación puedo reactivarla o como puede reactivarla pero siempre reporto sí siempre reporta usted siga grabando y si le salen dos partes entonces usted pone usted pone el mismo nombre a los dos videos solo que finaliza parte uno parte dos sí muchas gracias muy claro ok muy bien les quiero mostrar ahora permítanme ay ya regresó la energía eléctrica Joyce ok les quiero mostrar ahora le vamos a dar acceso también a un drive donde están alojados todas sus carpetas sí sí podemos ver las carpetas sí aquí usted busca aquí está mire usted busca el código de su grupo y busca su nombre entonces entremos por ejemplo a este al de Carlos Roberto Alvarado aquí es donde yo les mencionaba que yo les rotulo los lesson plans tal cual usted tiene que poner el nombre en el video entonces el día uno su video se va a llamar inglés corporativo guión y luego videoconferencia número uno how to use Ken and Kent ahí va el día dos inglés corporativo guión videoconferencia dos how to use would be and could be y ahí va acá están los nombres de sus videos no me puede decir que no que no les he dicho no me pueden decir que no sabía cómo ponerle aquí están ahora cada uno de sus lesson plans adentro déjenme ver si lo pueden ver si pueden ver el lesson plan no vamos a hacer ahora sí ok de acuerdo cada uno de sus lesson plans lleva tal cual el número el nombre suyo la fecha el horario y abajo va recuerden que la metodología que el ISAFOR pide es el task based approach entonces va señalado el pre-task que es la preparación el task preparation que el otro era la introducción esa es la preparación ya del tema vamos con task que ya es la actividad en sí cuando ellos empiezan a producir y al final siempre tenemos el post task que es como un wrap up que tenemos ya al final entonces están bien bien identificadas las cuatro fases para que no nos perdamos entonces está acá esto es lo que ustedes van a recibir ahora hay algunas cosas que tal vez usted quiere cambiar y puede hacerlo sí puede hacerlo siempre y cuando lo haga antes de la clase porque si el ISAFOR entra y ve que el lesson plan dice de una manera y usted está haciendo otra ahí sí que nos va mal a todos ¿verdad? entonces si lo va a hacer hágalo antes y me notifica ¿verdad? de manera pues porque esto está en línea así como ustedes van a tener acceso el INSAFOR tiene acceso a estos documentos ¿verdad? entonces eso es como bien importante ahora otro punto muy importante es que usted nadie de nosotros podemos usar material de terceros en nuestra clase material de terceros es que usted en vez de una explicación usted deje correr un video de YouTube con el tema eso es lo más fácil pero no no podemos hacerlo porque en YouTube nos penalizan por derecho de autor entonces si va a presentar un material que sea un material suyo es decir una PPT elaborada por usted y no es de que va a copiar la imagen y la va a pegar sino que usted digita ¿verdad? las preguntas las respuestas de esa manera pues es como como si YouTube nos deja pasar los videos los enlaces que están en el manual Instaform los ha tomado de terceros no son propiedad de Instaform entonces no tenemos derecho nosotros de poderlos reproducir si usted quiere dejar alguna actividad de listening o algo usted lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp al grupo de WhatsApp no tiene acceso al Instaform pero debe tener mucho cuidado que a la hora de la clase sus alumnos no estén teacher ¿se acuerda de listening? teacher y que de repente alguien lo reproduzca ¿verdad? porque ahí sí que nos va mal también entonces es como las conversaciones del libro son ustedes quienes modelan la pronunciación ustedes leen las conversaciones ustedes sirven de modelo a la hora de hacer las pronunciaciones o cuando hay lecturas cortas de esa manera es como vamos no sé si vamos a ver les quiero mostrar algo adicional acá en la misma carpeta donde ustedes encuentran todo ah perdón acá en la misma carpeta donde ustedes encuentran todas las carpetas de todos los compañeros al final aparece acá el documento cartas didácticas que es un PDF que es donde están las cartas didácticas que el Instaform nos ha autorizado y en este mismo documento están las de los 18 módulos la forma de desarrollar y la entrega de contenido va de acuerdo a la carta didáctica de manera que todo lo demás el lesson plan está basado en la carta didáctica no en el libro en el sentido no en el libro en el sentido que no es que usted va a ir avanzando página 1 página 2 página 3 página 4 en ese orden sino que en la carta didáctica dice el tema y si el tema está en las páginas 4, 6 y 8 nos vamos a la 4, 6 y 8 el siguiente tema está en la página 2 de la 8 usted va a regresar a la 2 algunas veces entonces cuando usted ve el lesson plan usted va a decir uy que desordenado trabaja esta mujer no es eso lo que sucede es que va de acuerdo a temas en la carta didáctica y se las compartimos por si usted quiere ver como la estructura ¿verdad? de la carta didáctica para que usted vea cómo es que va el hilo conductor y en base a eso pues hemos hemos elaborado los lesson plans y ya usted pues imparte su capacitación quiero saber si estamos bien hasta el momento sí, todo muy claro yo solo tengo una duda licenciada que la parte que me fui este ¿qué libro ocupa? disculpe o como es que sí, con mucho gusto es el manual que está déjeme ver dónde está la plataforma por acá permítame acá acá está la plataforma usted está dentro de la plataforma y aquí está la pestaña del manual del estudiante este es el manual que es el que les compartí para la democracia este es el manual que los que el INSAfor espera que se desarrolle que todo vaya alrededor de este manual y acá los participantes pueden descargarlo pueden imprimirlo o pueden usarlo acá así como está acá entonces ese sería el libro más que todo lo que se necesitaría lo que los compañeros a veces hacen es que recortan los pedacitos del libro y los incluyen en la powerpoint ¿verdad? porque sienten ellos que es como más fluido todo si ellos ya lo tienen estructurado en vez de estar buscando de una página regresan a otra de esa manera es una sugerencia únicamente díganos díganos Kevin y eso le quería preguntar también si se podría realizar eso porque cuando he trabajado con el manual igual yo preparo las powerpoint y le hago el recorte y digamos si el ejercicio requiere bueno requiere verdad la respuesta se la voy desplegando le pongo el efecto para que se vaya mostrando no sé si se puede o sería en contra no no está bien lo único que no podemos compartir son es material que ya esté en YouTube de terceros verdad porque eso es lo que nos nos restringen verdad o audios o imágenes que sean de terceros eso si no lo podemos ocupar es lo único verdad y ahí queda creatividad y los recursos propios que ustedes tengan ok díganos Miss tenía alguna otra consulta sí con respecto a lo de las imágenes por ejemplo si yo quisiera que los estudiantes me describieran una imagen pudiera utilizar yo una imagen si así estuviese en el lesson plan ¿se puede usar una imagen? se puede usar una imagen si es por ejemplo usted tomó la foto y sube su foto suya ok todo tiene que ser propio fíjese que YouTube ha cambiado bueno ya estaba estricto desde el año pasado pero este año ha cambiado las políticas y antes dejaba pasar el video y después hacían auditoría y nos notificaban vean mire este video lo hemos bloqueado por tal cosa hoy cuando usted lo está subiendo en la noche o bien temprano en la mañanita ahí mismo están haciendo el filtro por eso es que hoy se tarda más la subida y si encuentran algún material de terceros ahí en el mismo momento no dejan subir el video ahí mismo lo bloquea tuve el caso hace poco de un facilitador que puso 14 segundos una de las canciones de ACDC como un fondo para introducir una actividad y por esos 14 segundos nunca dejaron que subiera el video entonces y nosotros viendo como que pasaba porque lo saben bueno recortamos esos 14 segundos y pasó el video entonces a ese grado es que YouTube está ahorita como como restringiendo toda esa cuestión de los derechos de autor entonces para evitar pues mejor verdad este usamos únicamente material así como como propio verdad esa es la razón vaya entonces estamos de esa manera ahora hablábamos hablando del pago los los módulos del nivel principiante cubren 40 horas de videoconferencia se cubren 10 horas a la semana dos horas diarias de lunes a viernes de 8 a 10 nosotros pagamos por la hora 8 dólares cada hora verdad ahora el INSAFOR pide que haya una hora a la semana de sesiones privadas de apoyo para los participantes y el INSAFOR pide que esas sesiones sean de uno a uno no puede ser que porque es el mismo tema voy a tener a tres es uno por uno así tengamos que repetir el mismo tema tres o cuatro veces en la semana ahora bien esa hora adicional el INSAFOR no la paga verdad entonces eso no es pagado antes nosotros teníamos esa hora los días miércoles y los facilitadores se quedaban los miércoles de 10 de la noche a 11 de la noche atendiendo 10 minutos a cada participante después nosotros hicimos una gestión ante el INSAFOR y lo hemos lo hemos logrado que esas sesiones se distribuyan 10 minutos cada día de manera que ahí a nadie se desvela entonces el día lunes usted se queda de 8 a 10 es su videoconferencia a las 10 usted despacha a la gente de 10 a 10 y 10 se queda con un alumno ahí el alumno le puede decir mire teacher física yo quiero que practiquemos pronunciación o yo quiero que practiquemos tal tema me quedó una duda y ahí a usted ya le ya usted le apoya y es un participante cada día ahora bien yo mando siempre una distribución que es la distribución sugerida y usted y ellos la tienen pero de repente su participante de ahora dice mire teacher hoy no me puedo quedar pero otro dice mire pero yo sí entonces usted internamente puede coordinarse de manera que usted no se quede solo porque el INSAFOR dice si no hay participantes el facilitador debe estar ahí y no puede poner por ejemplo el logo o no puede porque no hay participantes poner el logo y simplemente dejar corriendo la cámara sino que debe estar ahí entonces es yo reconozco que es un poco incómodo que usted esté 10 minutos así esperando porque no hay participantes y yo 10 minutos que hago o me pongo a calificar pero todo aquello se pone está grabando pues entonces lo más conveniente es que usted internamente en su equipo en su grupo usted diga mire y usted hágalo así terminan haciéndolo los facilitadores porque si usted pregunta la mayoría le va a decir ah no yo no puedo yo no yo no puedo porque quieren irse a dormir entonces usted simplemente dice vaya Carlos hoy se queda conmigo 10 minutos y usted le dice entonces a no ser que Carlos le diga ay tícheres que fíjese que no ah va ok entonces florcita hoy se queda usted así de esa manera para que usted se asegure de tener a alguien ahí si a pesar de eso no hay alguien que se quede les comparto la experiencia de los compañeros hay compañeros que lo que hacen es tener un material plan B tener un material preparado y durante esos 10 minutos ellos dan como una especie de tutorial porque dicen que es menos incómodo estar dando la clase a la cámara que estar solamente así esperando entonces es como yo les comento idea pero pero pues ahí ya queda a criterio de ustedes pero si no se puede poner el logo para tapar la cámara y hay que quedarse esos 10 minutos y esos 10 minutos no son pagados eso sí tengo que ser muy clara con ustedes para evitar cualquier malentendido pues más adelante ¿verdad? todos nosotros hacemos números eso es lo más normal y lo más ordenado que puede haber en la vida todos hacemos números de lo que vamos a recibir y pues es una sorpresa muy fea que al final yo contaba con esto y resulta que no es entonces para evitar eso pues sí soy somos muy claros en ese en ese punto y luego usted termina por ejemplo usted termina un viernes ese viernes usted me entrega como todas las semanas las notas de la semana ¿verdad? ha subido todos los videos a tiempo cada día eso sí los videos son cada día de preferencia cada noche con que estén antes de las 8 de la mañana del día siguiente es suficiente entonces normalmente nos toma nosotros sábado domingo verificar todo y normalmente el pago se está haciendo en depósito bancario ese lunes que sigue usted termina viernes el pago viene lunes si usted termina lunes el pago viene martes a más tardar miércoles temprano a más tardar ¿verdad? porque todo lo hemos llevado al día ¿verdad? ahí estamos ahora bien no sé si tienen alguna alguna consulta de algo que no haya tocado platiquémoslo ahorita yo licenciado una consulta ¿el pago que se hace lleva algún descuento o es así neto? es el de la renta es el de la renta de eso sí no nos libramos ¿verdad? sí ahí sí que ese es el único descuento que lleva el de la renta es lo único obviamente cuando perdón obviamente si si en caso de suprema emergencia hubiera alguna sustitución entonces se le des cuenta porque tiene que pagársela al sustituto pero las sustituciones aquí en inglés corporativo casi no pasan porque no por un lado hay un número limitado de de trámites que se hacen ante el INSA entonces nosotros procuramos no no tener sustituciones ¿verdad? sí dígame ¿y el pago se hace semanalmente o mensualmente? es al finalizar el módulo no es mes calendario si usted termina un 12 de del mes no tiene que esperar hasta el 15 o hasta el 30 sino que es de acuerdo a la fecha en que finaliza el módulo ¿verdad? por ejemplo usted termina el 6 si es día de semana el 8 a más tardar está recibiendo su pago ¿verdad? no es que tenga que esperar hasta el 15 o hasta el 30 no es al finalizar el módulo usted está entregado todo ¿verdad? entonces se le paga normalmente si termina un viernes se le está pagando el lunes nosotros procuramos hacer el depósito el mismo sábado pero no le puedo prometer eso es eso es ganancia si sucede ganancia ¿verdad? pero mejor nos proyectamos para el lunes ok gracias ok no sé si alguna otra consulta sí con respecto a la cuenta bancaria si ya tenemos una ese número le pudiéramos dar a ver la cuenta bancaria tiene que ser del Banco de América Central con ese banco trabajamos si usted ya la tiene me pasa el dato y con ese trabajamos de hecho ese era el último punto que iba a tocar con ustedes porque necesito esos datos de ustedes porque necesito crear los expedientes de ustedes entonces si usted tiene del Banco de América Central usted me comparte una imagen no me vaya a digitar el número porque contabilidad no me lo va a aceptar toma una imagen ya sea de la aplicación en el celular o del contrato o si le han dado libreta lo que necesitamos que se vea es en esa imagen es su nombre el número de la cuenta y algún distintivo del banco por favor no me vaya a mandar imagen de saldos de movimientos nada de eso no queremos saber nosotros de eso solamente su nombre el número de la cuenta y algún distintivo del banco si usted no tiene en el de América Central o no quiere tener en el de América Central o tiene un lío pendiente en el de América Central y le pueden descontar porque eso es parte de la realidad nuestra ¿verdad? podría suceder entonces tenemos como segunda opción que si les aceptamos de una cuenta del banco agrícola ¿verdad? pero si usted quiere abrirla de América Central yo le puedo dar la carta planillera para que usted la abra no hay ningún problema en el banco agrícola solamente que usted ya la tenga nos la proporciona con el banco agrícola no tenemos cuenta planillera porque esa es como una segunda opción en el caso que el facilitador tenga algún inconveniente con el otro banco ¿verdad? entonces si usted ya tiene la de la agrícola nos puede dar la de la agrícola y no hay ningún problema igual la misma imagen ¿verdad? la misma imagen de la misma manera son los únicos dos bancos con los que trabajamos entonces ahí ustedes nos dejan saber me dejan saber si quieren la cuenta planilla la carta para abrir su cuenta planillera o si ya la tienen o si van a ocupar una de la agrícola o van a abrir una de la agrícola pues me dejan saber y me la mandan ¿verdad? para yo poder pues terminar de crear su expediente ¿estamos bien hasta ahí? ¿a más tardar hasta cuándo tenemos para enviárselo? esta semana esta semana estaría muy bien sí sí ok no sé si tenemos alguna otra alguna algún otro temita que quisieran que que hablemos ¿no? ¿cuándo cuando cuando se asignarían los grupos? muchas gracias tenemos diferentes fechas en la siguiente fecha que ya la próxima semana Joyce ya inicia con un grupo ya con ella estuvimos conversando a ustedes dos los tengo para el siguiente inicio que estamos hablando si logramos hacer las inscripciones sería para el 28 de este mes y si no logramos reunir la cantidad de personas a más tardar el 5 de julio a más tardar pero en estos días nosotros les estaríamos confirmando para que ustedes sepan ¿verdad? para decir estaríamos confirmando si todavía ustedes tienen la disponibilidad yo esperaría que sí ¿verdad? pero de esa manera es como estamos porque necesitamos un número que es el el que INSAFOR pide para poder inscribir grupos ¿verdad? entonces de esa manera es como como estamos entonces Joyce yo necesito su cuenta antes y Kevin e Iris si necesito la cuenta en esta semana porque sí estoy haciendo sus expedientes y ya necesito tenerlos listos para cuando me confirmen que el grupo está inscrito solo mando sus documentos y ya ya estamos ya listos ¿verdad? ok bueno no sé si tienen algún otro punto o los dejo ir estamos yo quizás licenciada solamente preguntarle en esos en ese lapso de tiempo que no estuve ¿qué fue lo que lo que mencionaron o cómo puedo retroalimentar esa parte? le voy a enviar el enlace del video para que vea esa parte en alguna consulta con gusto me escribe cualquiera de ustedes tres me escribe ese número este teléfono queda en oficina de manera que si usted me escribe en la noche no le voy a poder contestar y no es porque no quiera sino que está aquí en oficina ¿verdad? entonces nosotros empezamos a trabajar a las nueve de la mañana entonces es bien difícil que les conteste tempranito pero es porque salimos tarde entonces es como no quiero que sientan de que los estoy ignorando o algo así simplemente el número queda aquí en la oficina ¿verdad? entonces estamos de esa manera les voy a compartir el enlace quedo a la espera de las cuentas bancarias y seguimos en comunicación porque de repente eso de las asignaciones puede cambiar puede ser que sea antes si surge algo antes podría ser que sea antes ¿verdad? si es que estemos ahí atentos ¿verdad? y seguimos en comunicación está bien ok les agradezco entonces a los tres ¿verdad? y seguiremos en comunicación ¿estamos ahí? bueno muchas gracias mucho gusto gracias a ustedes tengan feliz tarde gracias gracias hasta pronto gracias gracias